Estamos en el espacio de Claudia Contreras, que me encanta que me vean por este medio. Vamos a hablar de Sagitario. Avientas esa lanza porque estás como complicándote en que si me voy, no me voy, me quedo o me juyo. ¿Qué pasó? Estás así como en una disyuntiva. Hay cambios de planes, cambios de lugar, cambios en todos los sentidos. Así es que viene una avalancha. Agárrate de las cosas buenas, que no te atropellen las emociones y pronto tendrás un viaje corto y un contrato fuera de aquí. Acuérdate que el agua estancada se pudre y guácala de perro, bailarín. Así es que echarle muchas ganas, Sagitario. A moverse, a mover ese cuerpecillo para que vengan esas energías nuevas, Sagitario. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.